EFAN ONLINE Esto es para que su cuerpo vaya acondicionándose al ejercicio. Y pregunta, ¿podemos hacer un gran batmón sin desplazar el cuerpo, manteniendo el equilibrio y haciendo su máxima elongación? Vamos a verlo. Vamos a hacer un gran batmón partiendo de quinta posición, intercalando a cuarta y quinta posición, cuatro veces delante, cuatro veces al lado, cuatro veces detrás y otra vez al lado. Y todo comenzamos de atrás hacia adelante. Terminamos con un port de bras adelante, en cuarta posición de pies, luego port de bras derrière, port de bras de côté, o sea, hacia los lados. Y luego nos damos la vuelta y comenzamos todo con la otra pierna. Comenzamos, gran batmón. 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Atrás 1 y 2 1 y 2 Al lado 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Y por de bras 1, 2, 3, 4, 7 1 y 2 5 1 y 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 1 y 2 todo al otro lado con la otra pierna. Recuerden que el gran batmón tiene que arrastrar por el piso cuando se lanza la pierna. Gracias. Hasta la próxima. EFAN ONLINE Bueno, esto ha sido todo por ahora. Y recuerden que si tienen alguna pregunta o duda sobre la danza que me quieran hacer, esto pueden hacerlo en la plataforma de Classroom. Y no olviden de grabar el ejercicio haciendo el gran batmón y enviarlo para que yo pueda corregirla. Gracias. ¡Gracias!